¿Qué es lo que descubrimos para poder medir la reputación de una institución o de una persona? Nosotros lo que descubrimos es que en definitiva para poder medir la reputación ya sea de una institución o de una persona hay que partir desde un enfoque local y no global porque en definitiva el enfoque global lo que hace es tender a confundir y en cambio el enfoque local, en confundir a la gente, en confundir al encuestado en confundir a la persona que uno le pregunta sobre una determinada persona o empresa y para no confundir a esas personas a las que uno le pregunta hay que situarlo en un marco, en un contexto en el cual esa persona pueda fácilmente identificar a las empresas es decir, si uno le pregunta a las personas sobre empresas que más admira, que más le gusta si uno sale del ambiente universitario ya es más complicado que la gente se pueda ubicar en cambio si una persona, si nosotros le preguntamos a las personas sobre qué piensa sobre la panadería del barrio seguramente va a tener una opinión muy formada sobre cómo es desde el panadero hasta en general, el producto y todas las cuestiones nosotros justamente tuvimos que encontrar un sinónimo de reputación porque el término es absolutamente multívoco para la gente incluso inentendible para mucha gente más allá de que quiera significar distintas cosas para determinada gente para otra gente es inentendible en cambio la confianza es un término muy llano y lo preguntábamos básicamente a través de los indicadores que incluimos en la investigación que fundamentalmente se relacionan con la respuesta ante reclamos justamente si recibe respuesta ante sus reclamos posteriores a determinadas compras si el orden y el higiene del lugar es apropiado y todos esos indicadores van definiendo si una persona confía o no en una empresa que en definitiva es un poco más comprensible para la gente como término me la perspectiva y lo que lo lo